¿Qué es el factor de n más 1? Por lo tanto, 12 es decirle por 6, por lo tanto, es válido. Demontramos ahora para n igual a k. Tenemos que n, factor de n más 1, factor de n más 5, va a ser igual a k, factor de k más 1, factor de k más 5. Al suponerlo, significa que k, factor de k más 1, factor de k más 5, va a ser igual a 6 alfa, siendo alfa un número entero. Bien, esta va a ser, si al desarrollar este polinomio, tenemos que kq, kq, más 6k cuadrado, más 5k, va a ser igual a 6 alfa. Y esta va a ser nuestra hipótesis inductiva. Demontramos ahora para n igual a k más 1. Tengo n, factor de n más 1, factor de n más 5, va a ser igual a k más 1, k más 1, factor de k más 2, factor de k más 6. Eso va a ser igual a 6 gama, siendo gama un número entero. Si desarrollamos este polinomio, nos va a quedar k cubo, más 9k cuadrado, más 20k, más 2. Pero si lo escribo, como k cubo, más 9k cuadrado, más 20k, más 12, va a ser igual a k cubo, más 6k cuadrado, más 5k, más 3k cuadrado, más 15k, más 12. Pero, k cubo, más 6k cuadrado, más 5k, es nuestra hipótesis inductiva. Entonces, k cubo, k cubo, más 9k cuadrado, más 20k, más 12, queda escrito como 6 alfa, más 3k cuadrado, más 15k, más 12. Entonces, k cubo, más 9k cuadrado, más 20k, más 12, se escribe como 6 alfa, más 3, factor de k cuadrado, más 5k, más 4. Eso, ahí tenemos que divisible por 3. Pero para llegar a 6, tenemos que demostrar ahora que k cuadrado, más 5k, más 4, ahí, es divisible ahora por 2. Para demostrar lo que sería nuestra inducción completa. Entonces, tenemos que eso va a ser válido para k, igual a 1. Tenemos que, k cuadrado, más 5k, más 5k, más 4, va a ser igual a 1 cuadrado, más 5 por 1, más 4. 1, más 5, más 4, eso va a ser igual a 10. Es divisible por 2, por lo tanto, es válido. Ahora suponemos que es válido para k, igual a d. Entonces, teníamos que k cuadrado, más 5k, más 4, va a ser igual a d al cuadrado, más 5 por d, más 4. ¿Cierto? d cuadrado, más 5d, más 4. Esto quiere decir que, d cuadrado, más 5d, más 4, va a ser igual a 2x, siendo x un número entero. Y esta va a ser nuestra segunda hipótesis inductiva. Ahora vamos a demostrar válido para k, igual a d más 1. Tenemos que, k cuadrado, más 5k, más 4, va a ser igual a d más 1, al cuadrado, más 5, factor de d más 1, más 4. ¿Cierto? Si desarrollo el pronomio, me voy a dejar que, d cuadrado, más 2d, más 1, más 5d, más 5, más 4. Si lo reordeno, me voy a dejar que, d cuadrado, más 5d, más 4, más 2d, más 6. Pero, d cuadrado, más 5d, más 4, es nuestra hipótesis inductiva. Por lo tanto, tengo que, d más 1, al cuadrado, más 5, factor de d más 1, 2x, más 2d, más 6. Si esto lo factorizo por 2, me voy a dejar que, 2, factor de x, más d, más 3. Por lo tanto, hemos demostrado que, k cuadrado, más 5k, más 4, es divisible por 2. Por lo tanto, n, factor de n más 1, factor de n más 5, es divisible por 6. Es divisible por 6. Gracias. Gracias. Gracias.